El peñón de las ánimas de Canadá. Xavier Dolan parece que tomó alguna estrategia para anunciar su miniserie llamada La noche que Logan despertó. Como tiene que ser. Sí, la noche que Logan despertó y él dijo en una entrevista, me parece que fue al medio El Mundo, el periódico español. El País, creo que fue. Bueno, habló El País, pero también el periódico El Mundo, porque con El Mundo parece que hubo un pinche también. Él dijo que estaba ya hastiado de este sistema industrial de producción, del cine, y que la gente no ve las películas, que todo. Podríamos decir que estamos iguales. Que estamos aquí. Exacto, que todo un fracaso y que iba a dejar esa vaina. Después dijo que no, un chiquicho, que eso no, que no fue lo que él dijo, que lo manipularon, bla, bla, bla. Mientras tanto, ese chiquicho que él tenía fue lo que yo leí en el periódico y me llamó la atención. Y yo, vamos a ver, Dolan está otra vez de regreso. Vamos a chequear esta miniserie La noche que Logan despertó. Y están todos los elementos de su cine. Melodrama. Hasta allá arriba. Hasta allá arribota. Actuaciones súper intensas. Mucho ruido. Claro, el reparto está muy bien. Sí. La dirección, formidable, la partitura musical también. Déjame ver quién está, porque yo estuve leyendo, yo estuve, yo sé que hay una, hay una gran, hay un gran músico en la partitura. Y que me parece que es, eh, Han, ¿cómo se llama este señor? Han Simmer. Creo que es Han Simmer. ¿Cómo? Han Simmer, junto a David Fleming, están en la música. Y me hace sentido, porque Han Simmer, eh, así, es súper bulloso, masivo, estilo Christopher Nolan. Y, y también, eh, melcochoso por momentos. Entonces, está Han Simmer en este score, pero yo creo que la cosa está bien, porque que le gusta, él sabe hacer eso. Sí, creo que, eh, es él en su, como tú dijiste, en su máxima potencia, como dijiste también, el peñón de las ánimas. A la gente que le gusta la novela, le va a gustar decididamente esta serie, y es él, una vez más, eh, hurgando en el pasado de la gente, que tiene un, un presente muy atormentado, ¿no? Sobre todo. Y que se aletargan por el hecho de que no pueden superarlo. Y todos sus personajes siempre están rotos por un evento pasado. Cuando no es ese evento, el sistema, ¿no? Porque acuérdate de aquella película en la que criticaba la seguridad social francesa. Ah, sí, sí, eh. Ah, bueno, está, ese es Mommy. Mommy, 2014. Sí, y en este caso ya son eventos personales que suceden en la historia, que hacen que los personajes se separen, y de alguna, de alguna medida el reencuentro sea doloroso. Siempre el relato de él, entiendo yo, que parte de ahí, como del dolor, del pasado, y un dolor ruidoso. Siempre hay mucho ruido en sus historias. Siempre hay mucho ruido. ¿Cuál es la historia? Bueno, Andorval, que digamos que como una actriz fetiche de él, que está, por ejemplo, en Mommy. En Mommy. Está, si mal no recuerdo, es la protagonista junto al mismo Xavier Dolan de I Kill My Mother. I Kill My Mother. Entonces, aquí, en esta ocasión, ella es la matriarca, ¿no? De una familia, ella es la, digamos, la que mangonea en la familia, de alguna manera, y fallece. Ese fallecimiento es la excusa para que hermanos, cuatro hermanos, tres varones, una hembra, se junten, y ahí entonces salga a flote ese estercolero. Yo iba a decir la mala palabra, pero sale un estercolero, digamos, de los traumas, como bien decías. También un evento terrible que ocurrió con un vecino, con el vecino de enfrente. Y la miniserie, pues sí, está resonando quizás la mayor parte del tiempo. El estilo de él, de hecho, cuando se hace, cuando él habla de la misma, refiere que para él se inspira más en el género de telenovelas y de películas melodramáticas. O sea, él no se esconde, él va ahí. No, y que también acude a ese recurso narrativo fácil del fallecimiento de alguien que tiene un rol muy importante en la familia. Exactamente. Y que, como dices, es el pretexto para que todo salga. Y eso el cine lo ha dicho de mil quinientas maneras. No, de mil quinientas maneras, pero aún así, yendo a lugares seguros, te mantiene la tensión. Y se mantiene tensiones porque las actuaciones son formidables. Sí, eso sí. O sea, ahí, Xavier Dolan, usted sabe que en ese departamento tan importante no va a fallar. No. Y ya si es elección de usted, si le gusta este tipo de tramas. Yo creo que lo logra. Creo que logra la mayor parte de los capítulos que las cosas se manejen bien. También está este estilo fotográfico un tanto granulado, opaco, ¿no? Sí, porque está en los noventas. Exacto. Que tiene, que generalmente te recuerda ese tipo de película casera que uno veía en esas épocas, finales de los ochenta, inclusive, estilo Hallmark, como el Hallmark Channel. Que son ese tipo de películas baratosas, facilosas, que se hacen en dos semanas. No estoy hablando del cine dominicano, pero se hacen en dos o tres semanas. Y bueno, ese tipo de cosas se va, la vamos viendo aquí. Y nada, es el mundo de Dolan y yo creo que ahí no va a haber mucho inconveniente, mucho traspiés. Y además, se van formando capas que son interesantes. Y que me ocurre que en las últimas películas de él, yo decía, pero tú quieres tirar tanta vaina en dos horas y no te va a dar tiempo. Entonces, creo que la mejor idea es hacer una miniserie para que tú tires tú esa vaina y ves si resulta. Por capítulo, por capítulo. Por capítulo y yo creo que eso le da resultados. Que hay un discursito ahí del tema de que, de lo gay, de la no aceptación y que... Que también es recurrente. Exactamente, vuelve a lo mismo, pero nada, de todas formas, yo no la pasé mal. Y una muestra de eso es que mi mamá la disfrutó. Sí, porque es una novela. Puse a mi mamá a ver la novela y le gustó. Y creo que vale la pena el maratón. Si usted es de los que se tiran siete capítulos de un fuetazo, un fin de semana, creo que vale la pena. También no se perderán amigos. Yo, por ejemplo, no hubiera con nadie The Ringers, pero esta sí. No, pero esta sí. Esta sí. Esta se puede ver hasta con, bueno, para prepararse para llorar, con su traguito, con su palomita, su papa frita, lo que usted quiera. Entonces, esta serie aparece en la plataforma Filmín. Filmín. La plataforma española Filmín. Un refugio. Exactamente, un refugio que tiene muchísimo contenido de calidad. Si usted puede adquirir, averígüese los planes de Filmín y todo ese tipo de cosas. No es tan barato, pero le digo que vale la pena. En caso que no pueda conseguirlo, ya sabe lo que tiene que hacer. Ayudarse siempre, siempre desde el intercambio cultural. No es tan barato, pero no es tan barato, pero no es tan barato, 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 no es tan